¡Suscríbete al canal! De hecho hasta el lunes 8 de abril, perdonad, tenemos el Jardín Noble que es uno de los eventos que transcurren durante el año en el WoW, son eventos de estaciones que ocurren casi cada mes en realidad. Este en concreto yo ya tengo el logro del Noble, a ver si lo encuentro, eventos del mundo, veis que tengo el Jardinero Noble, ya tengo el título de el Noble, puedo usarlo cuando quiera. Pero hay una cosa que no tengo en este evento, y es que si hablamos con el vendedor del Jardín Noble, veis que vende una montura que se llama Zancudo Primaveral Presto, que veis que yo no lo tengo y que vale 500 chocolates del Jardín Noble. Pues bien, para tener primero el logro del Jardinero Noble necesitáis un montón de chocolates de estos, ya me están hablando por 20, madre mía, siempre lo tengo apagado, pero justo cuando grabo me tienen que hablar. Veis que yo tengo 44 chocolates, los conseguí en nada, en unos 15 minutos por la mañana del... Ahora me está diciendo Luna por el Whatsapp que tiene que fabricar una Tardis, ya veis que nada más grabar ya me empiezan a hablar. Bueno, los conseguí en 20 minutos por la mañana, y básicamente esta es la moneda que usaréis para comprar cualquier cosa de este evento. Y os explicaré ahora una manera que yo uso para conseguir la mayor cantidad de huevos posible por minuto. Y es que desde que introdujeron esto de las zonas entre reinos, cada reino, incluso alguno pequeño como Tyrant, pues tiene un montón de gente que te molesta y no te deja conseguir los huevos, se los roba todo el rato. He descubierto que la zona más óptima para conseguir estos huevos no es lo que hace todo el mundo, y todo el mundo lo que hace es dar vueltas alrededor del poblado Cerro Tajo, que de hecho aquí es donde se consiguen los huevos, en Cerro Tajo para la Horda. Lo siento, no tengo información para la alianza. Todo el mundo da vueltas simplemente, se encuentra algún huevo y lo consigue, dan vueltas en sentido de las horas del reloj o al revés, eso da igual. El caso es que esto no es eficiente, y se me está laggeando un poco el juego, no sé por qué. Pero lo que he descubierto que es la manera más eficiente de conseguir huevos es hacer estos movimientos, los que estoy haciendo yo ahora mismo. Este semicírculo, esta luna si queréis, alrededor de este rincón del mapa. ¿Por qué? Porque desde aquí podéis cubrir varias zonas de spawn de huevos. En concreto, estas rocas donde se spawnean un montonazo de huevos, cada X segundos aparecen tropecientos huevos, y veis que ya me han robado un par. Y además podéis ver los rincones de aquí, porque en este rincón, en este rincón, y en este rincón, y en este rincón pueden salir huevos. Y son muy fáciles de ver desde esta altura, y además, como ya dije, estas rocas incluyen un montón de puntos de spawn de huevos que todo el rato salen, sin parar. Así que creo que esta es la zona óptima para conseguir la mayor cantidad de huevos. Ahora mismo estoy teniendo una mala suerte, porque todo el mundo está aquí, aparentemente. Espero que no hayan descubierto mi secreto, aunque no sé por qué lo espero, si lo estoy subiendo a internet, que precisamente tiene muy poco de secretismo que digamos. Cuanta más gente lo vea, pues peor va a mí. Pero bueno, yo quería compartir con vosotros mi táctica para conseguir estos huevos. Iré a por los 500, espero que me dé tiempo, espero que me dé tiempo a conseguir estos 500 chocolates y comprar esa montura, porque estoy yendo por las 150 monturas, ya me quedan menos. Y con esta será una menos, aunque en realidad no me gusta, solo la quiero para eso. Solo la quiero para un más uno en mi cantidad de monturas totales, porque no la voy a usar para nada en realidad. La usaré solo una vez en mi vida para ver qué tal está y ya está. Y bueno, para presumir, en el próximo año, cuando todo el mundo esté recogiendo huevos, yo me pondré el título del noble y sacaré esa montura, para que todo el mundo se muere de envidia, básicamente. Pero bueno, veis que nada, he conseguido ya 5 huevos, ni nada hablando, creo que serán como 3 minutos que llevo aquí. Y tened en cuenta que tengo mala suerte encima, si tuviera buena suerte tendría ya muchos más. He llegado a tener más de 20 huevos por, no sé, por 10 minutos, no, por menos incluso, no sé. He llegado a coger 4 o 5 huevos de golpe, estaban juntos y nadie los había visto desde abajo, porque todo el mundo, ya digo, da vueltas por abajo. No sé por qué, no sé por qué les da por dar vueltas por la tierra y dar círculos enormes alrededor de toda esta zona. Pero yo lo que hago es simplemente dar vueltas en este semicírculo y conseguir todos los huevos que yo quiera. Nada más, desde luego, es muy importante conectarse a horas donde no haya tanta gente. Si queréis evitaros las molestias del estado de las zonas entre reinos. Pero la verdad es que fastidia un montón que hayan 25.000 dios de Exodar que te estén quitando todo el rato los huevos. Cuando en Tirant sois 20 jugadores activos y si no fuera por ellos ya tendrías los 500. Así que ya sabéis, os conectáis a las 6 de la mañana, dais estos movimientos circulares y os conseguiréis una cantidad de huevos prácticamente infinita. Si conseguís unos 100 huevos al día ya perfectamente podréis tener la montura. Pero no creo que os dé tiempo, a menos que seáis unos viciados brutales y juguéis todo el día. No creo que os dé tiempo a tener la montura y todos los logros del evento en un solo año. Yo lo estoy haciendo en varios años, como podéis ver. El año pasado ni siquiera hice el Jardín Noble porque no me interesaba la montura. Pero este año ya quiero conseguirla y este año la consigo sí o sí. En fin, espero que os haya gustado esta pequeña guía de cómo conseguir los chocolates del Jardín Noble. Como siempre, dadle like, favorito y suscribíos a mi canal. O como os plazca. Y si queréis preguntarme alguna cosa o pedir alguna otra mini guía de lo que sea. Simplemente hacedla en los comentarios y la haré con gusto. Porque yo soy un fricazo del WoW y me sé casi todos los secretos y trucos que existen en este juego básicamente. Nada que va, en realidad no, pero algo os podría contar seguramente. Así que nada, hasta la próxima.